Sí, bueno, antes que nada, buenas tardes. Nosotros de la Dirección General de Producción y Desarrollo Económico no paramos, al revés. Yo creo que estamos aprovechando la oportunidad, dígase, de la pandemia para fortalecer todo lo que son las capacitaciones online a nivel Zoom y estamos haciendo el lanzamiento oficial de un curso muy interesante con el LATUR, Laboratorio Tecnológico del Uruguay, que es toda la parte de elaboración y conservas de alimentos a pequeña escala, frutas y hortalizas. Es un curso de tres meses con un cupo limitado de 40 personas, lo vamos a hacer online, lo organiza el LATUR, pero por supuesto el Centro Unitec. Nosotros vamos justamente a ser los que vamos a estar liderando este proyecto. Son tres meses de duración con 15 capítulos muy abarcativos, inocuidad de los alimentos, toda la parte de elaboración, lo que es la producción, también costos, ventas, comercialización de los mismos. Yo creo que es algo muy importante y aprovechar la época de la pandemia para que muchos puedan utilizarlo para capacitarse y después, bueno, esperemos tener un cimbronazo luego de este periodo tan nefasto en varios aspectos, que confiamos justamente que mucha gente está aprovechando para eso, para capacitarse. Una oportunidad importante para la gente que está en la casa, que tiene la posibilidad de tener un patio, una huerta, la posibilidad también de aprender y de comenzar por este camino de plantar y de aprender y también, por qué no, la posibilidad de más adelante emprender un negocio. Sin lugar a dudas, el proyecto del curso, cuando nosotros lo diseñamos justamente con el LATU, no es excluyente, pero el objetivo es padrón productivo. Hay gente que integra el padrón productivo, que es un proyecto con Ecosur. Igualmente se puede inscribir gente que no esté en padrón productivo, pero la prioridad la tienen ellos. Por supuesto que sí, son pequeñas huertas familiares en zonas rurales y suburbanas, que aprovechan muchas veces los excedentes para también poder, no solamente de subsistencia, sino poder venderlos. Es un curso extensivo, son tres meses con capacitaciones, tiene evaluaciones intermedias, evaluación final, hay videos interactivos a nivel práctico, por supuesto que online, utilizando la plataforma Zoom y la plataforma que tenemos nosotros en el Centro Unitec. ¿Cuándo está comenzando? Las inscripciones comienzan mañana. Mañana las inscripciones del 14 al 26, las inscripciones se pueden inscribir en la página nuestra web www.unitec.uy y el lanzamiento lo comenzamos, teníamos previsto 3 de mayo, pero lo anticipamos para el 28 de abril. 28 de abril nos va a llevar todo mayo, junio y julio, tres meses. Hay también otras actividades interesantes, están proponiendo también otras alternativas en materia de enseñanza. Sí, yo quería justamente, nosotros acá en el Centro Unitec Rocha, tenemos cuatro unidades, tengo el orgullo de dirigir las cuatro unidades, la unidad de producción artesanal, la unidad técnica de proyectos, la unidad de cooperación internacional y lo que es toda la parte de Unitec, propiamente dicho, que es el centro de capacitación y fortalecimiento de todo lo que es la parte de asesoramiento tecnológico. Tenemos el lanzamiento también de dos talleres muy importantes, un taller tequi que se llama, que ese sí tiene un objetivo para mujeres de 14 a 18 años, el objetivo es justamente motivar a participar a estas adolescentes en lo que son las industrias TICS, tecnologías de la información, lo organiza la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información y lo avalan, lo organizamos, lo apoyamos nosotros en el Centro Unitec. Ese taller es el 22 de abril, las inscripciones también empiezan mañana a 14 y bueno, es el 22 a las 16 horas, es un taller. También aprovecho la oportunidad para mencionar que tenemos otro taller. Analicemos primero el primer taller, porque es importante saber a quién va dirigido, qué tipo de mujer o chiquilina que está estudiando, hacia dónde va dirigido este taller. Bien, ese es bien focalizado, lo determinó justamente la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información a jóvenes, mujeres de 14 a 18 años. Justamente motivarlas a participar en este tipo de empresas o tecnologías que son un poco no tan afines a la mujer. Entonces la idea es justamente crear esa vinculación. ¿Hay algún requisito de estudio? No, no, no. No, es más, estamos tratando de... Yo ya tuve contactos con los tres liceos de Rocha, Rocha Capital, y ahora me estoy comunicando con las ciudades importantes, por supuesto Castillo, Las Cano, Chuy, La Paloma, para que adolescentes se inscriban a este curso. Les vamos a... tienen ahí en forma directa, van a tener un link y el que quiera se puede anotar de 14 a 18 años. Mujeres. Entonces, ¿qué les va a permitir hacer este taller? En realidad es motivarlas y ponerlas en conocimiento de que existe una ventana enorme a futuro de poder trabajar en pequeñas empresas sumamente hoy en día exitosas en Uruguay, como son las tecnologías de la información. Yo creo que de las más exitosas de Uruguay, a nivel logístico e información, tenemos gente que lamentablemente muchos de ellos se van, pero la idea es que se queden en Uruguay a trabajar en eso. Bueno, ahora sí, vamos al otro taller. Tenemos otro taller, este es el de TECI, de Taller de Tecnologías, el 22 a las 16 horas. Tenemos un taller muy importante, el 21 a las 14, que es organizado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, también lo coordinamos nosotros, el Centro Unitec, y ese sí, es enfocado a las MIPIMES, o sea, emprendedores y micros y pequeñas empresas sobre patentes, registro de patentes y marcas. Bueno, ¿hacia quién va dirigido también? ¿Cuál es la persona que puede participar de este tipo? ¿Y cuáles son los requisitos? En ese sí, orientado a emprendedores y micro y pequeñas empresas. No hay requisitos, puede participar quien quiera, las inscripciones son centrounitec.u.u, ahí es un mail, nos van a mandar un mail, el 20 nosotros vamos a estar justo coordinando, mandándole al MIEM la lista final de gente que esté interesada en participar, y es abierto, abierto a todos aquellos emprendedoras que quieren... Lo organiza la Dirección Nacional de Registro de Patentes, los técnicos, es muy interesante, son unas 3 horas de curso, pero cómo saber registrar una marca, cómo poder patentar un emprendimiento, los costos de los mismos, yo creo que son cosas importantísimas para todo emprendedor. Muy bien, muchas gracias por este avance, y seguramente la gente que esté interesada en más información se puede comunicar aquí en la oficina. Sin lugar a dudas, estamos totalmente disponibles en el centrounitec para los dos talleres que yo te mencionaba, y el curso este de 3 meses, y se vienen muchas cosas más, pero bueno, vamos a tener tiempo para organizar y distribuir esa información, pero tenemos una agenda muy ambiciosa para el 2021. Gracias.